Hola, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a mi consulta. Hoy os voy a hablar un poquito de ojeras, porque, bueno, últimamente me estáis preguntando mucho, tenéis dudas y os voy a explicar un poquito. A ver, las ojeras pueden ser de muchas causas y pueden tener diferentes tratamientos en función de si tenéis, por ejemplo, bolsas en los párpados o tenéis pigmentación en la zona de la ojera, pero en general lo que nosotros solemos tratar es el hundimiento, es decir, la zona que va desde la parte de la nariz hasta la línea del párpado, que mucha gente está hundida y eso acaba creando una sensación de cansancio, de mirada cansada y eso nos gusta. La verdad es que podemos arreglarlo, podemos mejorarlo mucho con ácido hialurónico, que el ácido hialurónico se pone justamente en esta zona de hundimiento de la ojera. El ácido hialurónico que utilizamos es un ácido hialurónico especial para la zona de la ojera. Tened en cuenta que no se puede poner cualquier ácido hialurónico aquí, sino que tiene que ser realmente un ácido hialurónico que esté preparado para estar en la zona de la ojera, porque no podemos tener problemas. Se nos puede hinchar, se puede ver, es decir, pueden aparecer complicaciones. Tened en cuenta una segunda cosa. Cuando queráis hacer un tratamiento de ojera, buscad a una persona que sepa hacer tratamiento de ojera. No todo el mundo tiene la capacidad de poder pinchar en una zona como es la ojera, ya que anatómicamente es una zona compleja, hay muchas pequeñas estructuras importantes, con lo cual tenéis que poneros en manos de alguien que realmente tenga destreza en poder colocar ese ácido hialurónico aquí, para que luego tengáis un buen resultado. Dicho esto, es un tratamiento relativamente sencillo para la persona que se lo hace, es decir, venís a la consulta, ponemos un poquito de crema anestésica, aplicamos el ácido hialurónico y os marcháis a vuestra casa. En general, no se producen ni moratones, ni inflamaciones, es decir, es un tratamiento muy fácil. Podéis venir aquí, os lo ponéis y os podéis ir a cenar. Pero eso no quiere decir que no sea un tratamiento complejo a la hora de hacerlo, porque tiene una dificultad técnica para el médico que lo realiza importante. Por eso os insisto mucho en que la ojera no la puede hacer cualquier persona. O sea, poneros por favor en manos de alguien que sepa hacerla. Una vez la tengáis hecha, vais a estar encantados y encantadas de la vida. ¿Por qué? Porque de repente tendréis luz en la mirada, de repente parece que habéis dormido todos los días de la semana, de repente parece que habéis rejuvenecido un montón. Y esto es así simplemente porque hemos quitado profundidad aquí, es decir, le hemos quitado sombra. Todo lo que sea sombra en la cara nos va a dar negatividad. Todo lo que sea reflejo de luz nos va a dar positividad. Y la ojera cuando está hundida es una zona de sombra importante en la cara, con lo cual es como si os pusierais iluminador en esa zona, de repente desaparece esa sombra, ese hundimiento que tenéis ahí y de repente hacéis mejor cara. Con lo cual la gente ya no os va preguntando si estáis cansadas o cansados, sino que la gente te acaba diciendo que haces buena cara. ¿Cuánto te va a durar el tratamiento? Pues bueno, habitualmente suele durar un año. A veces la gente me dice, bueno, es que yo esto de hacerme tratamientos cada año, pues como que lo ven un poco que no les apetece, vamos. Y os diré una cosa, vosotros os hacéis la ojera una vez. Normalmente al año yo os suelo recomendar que volváis a ver un poquito cómo estáis y a que podamos hacer la revisión, pero os aseguro que cuando os la hacéis el segundo año la duración del tratamiento es mucho más larga. Es decir, no tenéis que estar año tras año tras año rellenando la ojera, sino que vosotros vais tratando la ojera, vais mejorando las condiciones de la zona, los tejidos que forman parte de la ojera también mejoran, con lo cual al final el resultado os puede durar durante bastante tiempo. Así que si hoy os animáis y os queréis quitar la cara de cansados, pues ya sabéis dónde tenéis que venir. Anti-aging Group Barcelona.